...sexto año de la escuela, 278 de tiempo completo. Empezamos desde la virtualidad a trabajar, tenemos un contenido que es arte contemporáneo, arte contemporáneo, entonces decidimos ir por art, por street art, y bueno, y vimos todas las posibilidades que tenemos de aprender de esta disciplina, o no sé cómo llamarle, esta forma de expresión del arte urbano, que es el grafite. Ellos están súper entusiasmados, ya sabemos que sos un gran muralista, un gran retratista en escala, Un aprendiz también. Un proyecto desde hace años, en el que le haces un homenaje a uruguayos y a uruguayas famosas, y famosas. Entonces ellos prepararon una, los organizamos planificando esta entrevista, y bueno, algunos de ellos tienen una docena de preguntas para hacerte. Bien, bien, bienvenida, bueno, muchas gracias por contar conmigo, la verdad que a mí el street art se me transformó en un estilo de vida, y bueno, es lo que me mueve en este momento, es lo que estoy, mi misión. Genial, genial. Bueno, la idea, José, es que ellos se van a presentar, los compañeros que van a plantearte las preguntas, se van a presentar para decir su nombre, y bueno, te van a plantear la pregunta, y bueno, vos le vas a contestar lo que quieras contestarle. Bien, bien. ¿Está? Bárbaro, bárbaro. Lo vamos a escuchar, estamos grabando el Zoom este, porque la idea es volver a retomar la entrevista. Buenísimo, yo sabés que lo iba a grabar y se me pasó a lo grabando, pero lo iba a grabar. Pero podemos enviar. Te lo vamos a compartir, claro, incluso si nos autorizás, lo vamos a subir a YouTube. Sí, claro que sí. Está genial, porque también creo que es una instancia enriquecedora para vos también. Después nos buscás por Escuela 278 en YouTube. Ah, bárbaro, bárbaro. Ahí está. Bueno, arrancamos entonces. Bien, bien. Arrancamos con Yandira. ¿Cómo es el nombre, perdón? Yandira. Yandira, mirá que lindo nombre. Dale, Yandira. Hola, José. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Sabés que lo escucho con un poco de delay. Sí, sí. Acá también, capaz que es suavecito, Yandira, plantearle la pregunta. Comenzá con la pregunta. ¿Tu nombre verdadero es José o es tu nombre artístico? Mi nombre verdadero es José Galino y mi nombre artístico es Galino Arts, doble L. Galino es mi apellido. Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Sí, perfecto. Sí, bien, porque lo escucho como de delay, pero me... No, quedó clarísima, quedó clarísima. ¿Y cuál es la otra, Yandira, que complementa esa? ¿Cuántos años tienes? Ah, bien. Tengo 33 años y ahora el 8 de julio del mes que viene ya cumplo 34. Estoy a pasito de los 34. Espectacular. Vamos a mandar un mensaje. No, por favor. Ahora te escucho bárbaro, Yandira. Muchas gracias, sí. Gracias, Yandira. Bien. Bueno, ahora Facundo, Facu Costa. Hola, me llamo Facundo Costa. ¿Cómo andás, Facu? ¿Bien? Bien, bien. Sí, sí. Me alegra. Empiezo con la pregunta. ¿Cómo descubriste que te gustaba el arte callejero? Bueno, yo fui impulsado por amigos grafiteros. Me fui pintando en la calle, más que nada pintando en la calle. Fue como una adrenalina para mí. Y bueno, fue como que me atrapó. Empecé hace 8 años a pintar en la calle. Y bueno, después de ahí empecé a meterme más que nada en el retrato. Siempre me gustó retratar de chico. Siempre temprana edad pinté. Pinté desde niño. Y bueno, siempre pinté de todo, ¿no? Gamas grandes. Siempre hice cuadros que nunca terminé. Y bueno, cuando me metí en el mundo del graffiti, fue como que me di cuenta que eso me gustaba, que me hacía sentir bien, que dejaba algo pintado en la calle para que la más gente lo vea. Entonces, como que me llamó mucho la atención. Y bueno, al final y al cabo, se me transformó en mi estilo de vida, como lo había dicho antes. Gracias, Facu. Gracias, Facu, un gusto. Sí, no, hay otra pregunta. Ah, bien, 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 bien. Porque después la otra facultad... ¿Cuándo nació tu interés por...? Dale, 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 el momento específico se refiere, sí. Dale. ¿Cuándo nació tu interés por el arte? El interés por el arte de temprana edad. ¿Cuándo nació tu interés por el arte y específicamente por el arte callejero? Bien. Empezó de temprana en la edad, cuando era niño. Ahí cuando pintaba con mi hermano en su habitación, le usaba sus materiales. Eso ahí fue cuando era como mi refugio eso, el arte. Y el arte callejero empecé hace ocho años, como te había dicho. Y bueno, creo que va por ahí. Siempre de temprana edad pinté, pinté de todo, pinté cuadros. ¿Está bien la pregunta? ¿Está bien contestar a la respuesta o no? Sí, sí, está perfecto. Está bárbaro, porque queda bien en clara. Bien. Sofía, Sofía. Hola. ¿Cómo andas, Sofía? Bien. Me alegra, un gusto. La pregunta es, ¿qué dijeron tus padres sobre tu orientación vocacional? Bien. Mi madre, mi padre falleció hace años. Nunca vivió mis tiempos de grafitero. Pero mi madre siempre me alentó desde que empecé desde chico ya pintando. Yo cuando me decían cuando era chico que iba a ser conocida grande, nunca supe que iba a ser conocida grande. Entonces, me di cuenta ahora a los 26 años que me puse en el mundo del graffiti, que eso era lo mío. Y bueno, mi madre, más que nada, siempre me tiró para adelante, es la fan número uno mío, es mi fan número uno. Y bueno, ella súper contenta, se emociona. De las primeras veces que salía en la tele también, se emocionaba mucho. Y bueno, es una de las fans que tengo. Gracias. De nada, un placer. Bien, Luna. Hola, yo soy Luna y te voy a preguntar. Sabemos que naciste en Salto. ¿Por qué te habías entendido? Se cortó, pero escuché igual la pregunta. ¿La contesto? Sí, sí, sí. Contestá. Ahora sí se conectó. ¿Está ella en el aire o no? Sí, sí, está Luna. A ver, habla, o la decía, a ver si apareces en pantalla. ¿Está ahí? Está bien. La pregunta era, ¿por qué nací en Salto y por qué me vine a Montedeo a vivir? Sí. ¿Sí? Nací en Salto y bueno, fue más que nada por trabajo y estudios. Me vine a Montedeo, más que nada por trabajo, porque en Salto, bueno, no había mucho trabajo y me vine acá a trabajar. Siempre dibujando y siempre metido en el arte, pero más que nada fue por el trabajo que me vine a Montedeo. Perfecto. Muy bien. Alex. Alex, sí. ¿Otra pregunta? Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Alexi. Alexi, ¿todo bien, Alexi? Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Sí. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el Colegio Marius y Adora en Salto y después en el Liceo 5. Y hice U2 también, hice unos cursos de cocina, estudié de todo un poco, pero más que nada en el Colegio de Monjas y después en el Liceo 5 en Salto. Esta es la segunda pregunta. Sí. ¿Dónde aprendiste a dibujar? Todo autodidacta. Aprendí solo. ¿Solo? Solo. Siempre viendo técnicas. Cuando era chico es más o menos que era lo que me motivaba, entonces aprendí solo y después, a medida que fui creciendo, fui investigando. Y después cuando estaba en Internet y aprendí a usar las computadoras y estaba en YouTube y toda la tecnología, empecé a ver técnicas y a estudiar por ese lado. Pero más que nada, bueno, en el grafitti también, ver grafiteros cómo pintaban. Pero siempre fue autodidacta, siempre fue por mí que aprendí a pintar. Perfecto. ¿Morina? Morena, te toca. Hola, me llamo Morena y la pregunta es, ¿a qué edad empezaste a realizar tus grafitis? ¿Cómo andas, Morena? Bueno, empecé a los 26, 27 años, mi primeros grafitis. ¿Y qué te inspiró a pintar grafitis? Me inspiró a pintar grafitis. Eso, de dejar algo plasmado en la calle, que lo podía ver mucha gente. Antes de pintarlo en casa y quedármelo para mí, quería compartirlo. Y después, como que lo probé en la calle, me dio mucha adrenalina de pintarlo. Bueno, sinceramente no lo pintaba legal. Ahora yo lo pinto legal, pidiendo permiso al propietario donde voy a pintar, mostrándole lo que hago. También viendo qué temática puede ser para pintar. Pero sí, es por ahí la respuesta. Perfecto. Mía, Mía Píriz. Hola, me llamo Mía y la pregunta que te iba a preguntar era, ¿cuál fue tu primera pintura? ¿Cómo andas, Mía? Bueno, mi primera pintura en grafiti fue una mezcla de animales. Hubieron varias, no sé cuál fue la primera, pero yo siempre me crié en el campo y me gustaron mucho los animales. Y mi primera pintura era una mezcla de animales. Era tipo ojos de reptil, boca de tiburón, como que varios animales que agarré, mezclé, hice un personaje solo. Y ese era mi personaje que yo utilizaba para pintar. Se llamaba Champ, que también es alto en inglés. Y bueno, eso fue mi primera pintada callejera. Y después, en temprana edad, fue seguro que la típica de los macaquitos de palitos y cabecita y manitos así. Claro. Tenés otra, Mía, ¿no? ¿Tenés otra pregunta, Mía? Mía, ¿no tenías otra parte? Prende el micrófono, Mía. Sí. La segunda pregunta es... ¿Cómo te quedó? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo te quedó la primera pintura? Sí, bueno, la primera pintura no quedé muy convencido porque aparte no sabía mucho de utilizar los aerosoles. Y bueno, pero lo bueno de eso es que siempre hice bosquejo, bocetí. Siempre me preparé antes de pintar con aerosol. Entonces, cuando fui al muro, no me disgusté de tanto del manejo del aerosol. Sé que es difícil, pero no quedé muy conforme, pero con ganas de hacerlo y hacerlo mejor. Muy bien. De nada, un gusto. ¿Luzmila García? ¿Cómo andás, Luzmila? Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Con frío. La pregunta es... ¿Qué te lleva a pintar murales de personas famosas? Me lleva... Como a un estado terapéutico. Me gusta tanto que me hace sentir bien. Si no pinto, como que no estoy tan bien, tan completo. Entonces me lleva a eso, a sentirme bien. Va por ahí, por ese lado. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Ahí el audio de ustedes creo que se conectó de vuelta. Sí. Ahí va. Lo que pasa es que lo apagamos para que no haga interferencia. Ah, perfecto, perfecto. Porque después hablamos y nos olvidamos de activarlo. Pero se escucha bien. Bien, 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 bien. Bueno, Mía, creo que por ahí la pregunta. Luzmila. Luzmila, ahí va. Bueno, gracias. Ariana. Por favor. Ariana. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro, me alegra. Mi nombre es Ariana y te quiero preguntar que si pintarías a un presidente o a un expresidente. No, política no pintaría. Por tema de respeto a lo demás artista, en el street art y en el arte cachejero no se pinta política, tampoco religión. Religión no es tanto, sino más política. Pero sí pintaría en el exterior a Mujica, pero no como político, sino como estilo de vida. Ya es más, tengo un contrato de Francia que me van a mandar a buscar a hacer un mural de él, que lo acepté por eso mismo, como por estilo de vida y no por política. Pero no, política no, nada. Y en Uruguay no. Fuera del país capaz que, como te decía, pintaría solo ese personaje por esa postura nomás de mi visión. Perfecto. Santino, te toca. De todos los murales que pintaste, ¿cuál fue el que más te gustó y por qué? ¿El que más me gustó? Sí. De todos los murales que pinté, me gustaron. Bueno, el tema de los murales cuando yo pinto es que nunca los termino. Siempre tengo que dar un fin para, porque si no los puedo seguir pintando, es lo que me pasaba antes con los cuadros. Cuando era más chico era como que pintaba cuadros y no los terminaba nunca. Y eso me frustraba un poco. Y, bueno, el mural es el que más me gustó capaz que es el de Omar Gutiérrez en San José, que fue que estuve una semana, entonces lo trabajé bien, trabajé bien la textura de la pared. La pared era muy lisa, entonces eso facilita mucho para el trabajo. Y creo que esa fue el que más convencido quedé. Siempre que los vuelvo a ver, sé que hay pila de cosas para arreglarle y, bueno, sé que el próximo que viene va a salir mejor. Perfecto. ¿Máximo? Buenas tardes, Galino. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Máximo? Sí. ¿Tenés alguna estrategia para que te queden tan bien tus pinturas? Sí, en la técnica del graffiti hay varias estrategias, hay varios estilos de pintada, hay varios estilos de tipos de graffiti, está el white style, que son letras salvajes, está los 3D, que son letras 3D, está el realismo, es lo que yo me estoy dedicando, que es el realismo retrato, están los caracteres, está el stencil, bueno, después en el digital están las instalaciones, está, hay una rama, una gama grande de distintas ramas, ¿no? Las técnicas que yo utilizo están a los soles, uso a los soles especiales, que son europeos, que son de graffiti, y también puedo, tengo una gama de colores grande, también uso más que nada colores crema, pieles, marrones, y luego les saco presión para que salga más suave, para poder trabajar más suave, que la piel les me quede, que pueda trabajar bien los degradés, lo que tiene el realismo es que se puede trabajar rápido y hace un buen acabado, una buena terminación, también mixeo las latas, paso de una lata a otra en la pintura, entonces voy cambiando los colores, y después tienen distintos punteros, los punteros son los que salen, por donde sale la pintura, que hay distintos tamaños, hay finitos, más gruesos, hay técnicas, yo creo que más que nada la que utilizo es la de sacarle presión a la lata y trabajar más tranquilo, más suave, demoro más, pero se puede trabajar con más detalle. Bárbaro, Julieta, Mateo. Hola, Manino, ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿me estás bien? Bien. La pregunta que te iba a tener, ¿Piden permiso para hacerlo? Sí, pido permiso, bueno, cuando empecé pintando las primeras veces no pedía permiso, también era porque estaba probando, cómo pintar, pero ahora pido permiso, hablo con el propietario, le muestro lo que voy a hacer, que yo como estoy haciendo homenaje a Uruguayo, que es uno de mis proyectos, le muestro el personaje, por ahí dice, no, este no me gusta, no sé, le muestro, por decirte alguno, no sé, no sé, decime un personaje uruguayo, Forlán, digo, voy a pintar a Forlán, y dice, no, yo justo Forlán no me gusta, mejor, y ahí vamos charlando, y viendo a ver qué personaje puede ser, también yo más o menos tengo una guía, de los personajes que quiero pintar, entonces, charlo con el propietario, le muestro mis trabajos, ya me conocen, ya saben lo que hago, y bueno, es difícil conseguir muros, pero, sí, es todo con permiso. Gracias. No, de nada, un placer. ¿Está Ignacio? Bueno, Nacho, te toca, es la última pregunta. Bien, bien, bárbaro. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Soy Ignacio. ¿Cómo andás Ignacio? ¿Todo bien? Bien. ¿Te gustaría ser reconocido a nivel mundial? ¿Cómo, perdón? ¿Te gustaría ser conocido a nivel internacional? Internacional, sí, para ser reconocido internacional hay que viajar, y es una de las metas que tenía para estos últimos años, el año pasado, por mucho trabajo que tuve, y demanda de trabajo acá en Uruguay, no pude salir, pero, mi idea es viajar. Sí, me gustaría ser reconocido mundial, esa es la idea también, pintar, no solo en Uruguay, sino pintar afuera, en el exterior también, y representar el Uruguay afuera, como grafitero, como representan los futbolistas, bueno, yo como grafitero, pero no, la idea es pintar afuera el Uruguay, sí. Muchas gracias. Por favor, un placer. Bueno, muchísimas gracias, José, por dedicarnos tu tiempo, y muchas gracias por tu arte, tanto a los chiquilines, como a los docentes, al empezar a investigar tu trabajo, nos dimos cuenta de que nos tenemos que sentir muy orgullosos, de que seas uruguayo, y de tener un artista con un talento tan impresionante. Bueno, muchas gracias. Además, colabore con la belleza de las ciudades, fundamentalmente ocurre en un actual, exacto, urbano, y también despertar el interés de ellos por pintar. Eso tal cual, sí, 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 eso es una de las cosas que pasa, que está buenísimo, como hay muchos chicos que también están muy interesados, tengo muchos chicos también de Salto, de la ciudad de Salto, yo soy salteño, y siempre me están escribiendo, preguntándome por consejos, que le des consejos de pintura, de cómo pintar, y eso me motiva mucho, y me llena mucho también el alma. Pero, nosotros acá tenemos unos muros preciosos. Sí, bueno. La escuela, ya está. La descripción. Eso les iba a decir. Contanos un poquito, si querés, sobre eso. Antes de que te vayas a trotar mundo. No, sí, ahora está complicado para salir, pero ya andaremos por ahí pintando. ¿Hay una plataforma? Sí, que se llama, sí, dime. No, lo que te iba a decir, que en realidad, esto de que vos decías que tenías ganas de irte al exterior, en realidad con esa propuesta que te hicieron de Francia, es como un puntapié. Sí, 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 es la primera vez que cruzo el Atlántico, yo fui bastante uruguayo, nunca salí mucho de Uruguay, más que nada Argentina y Brasil, y pocos países, pero nunca crucé el Atlántico, y tengo muchas ganas de cruzarlo, y muchas ganas de representar, también es nuestro país, y nuestro arte ponerlo en otro lado. Sí, bueno, les voy a contar sobre la plataforma que está de Donato Muro, que también eso se puede inscribir, y se puede pintar un mural en la escuela. Es una plataforma que está en Facebook, creo que está en mi Facebook, está en Instagram, no está, pero está en Facebook y en Twitter, y es inscribirse, poner todos los datos de la escuela, y bueno, después se va a hacer una dirección ahí de las escuelas, y se va a hacer un mural en conjunto con los chicos, viendo qué temática se utiliza, qué es lo que me gustaría tener pintado, y va por ahí. Ese es el de un mural para mi escuela. Ese mismo, ahí va. Nosotros ya hicimos la inscripción, como escuela de 2008. Capaz que hacemos un poquito de fuerza entonces, y tenemos la suerte. Bien, 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 está bueno ese proyecto, está buenísimo. Sí, sí, muy lindo está. Sí, lo sacamos, y sabes que enseguida cayó la pandemia, y bueno, se trancó. Claro. Ya estamos volviendo a clases, así que... Bueno, un placer. Bien, bien, ahí va, sí. No, no, digo que estamos dejando la virtualidad, y que vamos a poder... Ahí va, sí. ...por esta posibilidad. Ellos van a traer... Estuvieron haciendo... porque también vimos videos explicativos sobre los diferentes tipos de grafitis, entonces estuvieron haciendo con letras salvajes, como tú decís. Ahí va. para su nombre, y también con una palabra que identificara cómo se sentían con el regreso a la escuela. Y también tuvieron que elegir la fotografía de algún pariente y tratar de pintarlo con un tapabocas, imitando con un tapabocas a tu mamá. Perfecto. Bien, perfecto. Que utilicen mucho las cuadrículas, que la cuadrícula es una técnica milenaria que hace que quede exacta los retratos más que nada. Es hacer una cuadrícula en la pared o en la hoja, hacer una cuadrícula en la imagen de su familiar, y pasar cuadrado por cuadrado, imitándolo en cada cuadrado. Se puede enumerar también para no perderse. Y ahí va a quedar más exacta el rostro, el retrato. Bien, nos estás dando el pie para seguir con la secuencia. Sí, no, sí, cualquier cosa las ordenen, estoy abierto y para... Muchísimas gracias. Para ayudarlo con todo. Bueno. Y Lina, ¿alguno de ustedes, capaz que cinco minutitos, si alguien tiene alguna pregunta o algo, un agradecimiento que quiera decir? Ajá, ahora se levantan la mano los 20 que tenemos acá. No nos vamos, ma. No, no, porque esto termina en los minutos. A ver, arrancamos por Eric, que nos hizo pregunta. A ver, Eric. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eric? Bien, ¿vos? Bien. Me alegra. Yo creo que tengo para hacerte... ¿En qué departamento? ¿En qué departamento fue? Mi primer... Acá en Montevideo. En Montevideo fue la primera vez que hice un grafiti callejero. O a ver... No, ¿sabés qué no? Mis primeros grafiti fueron en Salto. Fueron en Salto, pero no eran tan grafiti, sino eran más vandalismo. Pero sí, fueron en Salto rayando unas paredes de la casa de mi vecino, que después la tuve que ir a pintar, entonces, porque era el único que pintaba en el barrio. Pero sí, fue en Salto, en la casa de un vecino. Muy bien. Que después se lo tuve que ir a pintar de vuelta el mismo color que tenía, pues sabían que le había sido yo. Sí, claro. Muchas gracias. No, de nada. Pero la primera vez que pinté fue en Montevideo. La primera vez que pinté ahora de grande fue en Montevideo. Oficialmente. Oficialmente, ahí va. Bueno, Máximo. José, soy yo, Máximo, y te voy a hablar de Gupa. Tengo dos preguntas para hacerte. ¿Has tenido algún problema con un vecino por pintarle el muro? He tenido, sí, problema con algún vecino por pintarle el muro. ¿Cómo? Y con la policía también he tenido problemas, sinceramente. Porque por pintar sin permiso. Que ahí es la cosa que no hay que hacer. A ver, Mía. Mi pregunta era porque hoy justo ya hemos ido a Las Piedras. Sí. Y habíamos visto que estaban haciendo como una pintura, estaban pintando así Las Piedras. Y yo te quería preguntar si había sido vos que habías empezado a pintar en Las Piedras. No, en Las Piedras nunca fui a pintar. Sé que en Las Piedras hay mucho graffiti. Y conozco a muchos grafiteros de Las Piedras. Pero hay unos cuantos grafiteros de Las Piedras, sí. Mariana. Hola, José. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, yo bárbaro. Te quería preguntar si te anotarías para ser maestro en alguna escuela de arte. Sí, me gustaría dar, no maestro, pero sí dar intensivos de lo que yo hago. Intensivos cortos, pero intensos, con mucha información. Eso sí me gustaría hacer. Me gustaría dedicarle mi tiempo más que nada a seguir pintando. Pintando muros y seguir desparramando mi arte. Pero sí dar toda mi experiencia, mi información y mi manera de trabajar. Eso sí, me gustaría hacerlo. Qué bien. Bueno, por acá, chiquilines. Santino es el último. Ahí está, ahí cerramos. Cerramos con la pregunta de Santino. Bien. Primero que nada te voy a contar algo que no te conté antes. Bueno, no decimos nada. Soy violista, tengo 10 años, estoy en el núcleo. Y la pregunta que tengo es... Perdón, perdón. No te escuché bien. ¿Sos qué? Ah, ¿tocás? La viola. La viola, bien. Y la pregunta que te quería hacer es que... Si algún día pensaste ser tan famoso como lo sos ahora. No, yo no soy famoso. Para mí yo no soy famoso. Y no... Soy reconocido. Pero reconocido por... Pero para mí no te escuchas un famoso para mí. No, sí. Capaz que es un hombre. Pero yo no lo veo como... Como fama. Si no lo veo como reconocimiento. Pero está bueno, sí, que sea reconocido. Porque, está, me da más ganas de hacer las cosas y seguir repartiendo mi arte. Yo siempre... Sea reconocido, no sea reconocido, igual voy a seguir pintando. Pero, está, la verdad que me pone muy contento y... Y bueno, ir adelante. Está con la manito levantada. Dale, Mateo. Mateo, ahora sí. Mateo, ahora sí, el último. Mateo. Máximo, le dejamos a Mateo. Le dejamos a Mateo. Le dejamos a Mateo. Le dejamos a Mateo, que se que tiene que ir. Sí. Mateo, última pregunta. ¿Querías? ¿Querías youtuber? ¿Youtuber? Sí. Grabando con una piscis y todo esto. Sí, sabés que tengo un canal de YouTube. Y... Y está, pero no, no, no... Sabés que la he pensado a esa. Es buenísima, la he pensado. Pero... No he tenido tiempo de hacerlo hasta ahora. Pero es buena. Tengo un canal, sí, en YouTube. Galino Art, creo que es. O José Galino, que subo las cosas para ahí, que creo que tengo muy pocas cosas. Más que nada, son las notas de televisión y eso. Pero me gustaría así hacer, capaz, unos... Tutoriales. Unos tutoriales o, sí. Algunos cursitos intensivos, como ya he dicho. Bueno, vamos a activar todos los micrófonos para darle un fuerte aplauso a Galino. Aplausos. ¡Aplausos! Muchas gracias y mucho éxito. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, y también algún día cuando se reintegren todos a la escuela, me podía dar una vuelta por ahí para charlar un rato. Eso sería un lujo. ¿Está? Vamos a ver si practicamos la cuadrícula, el uso de la cuadrícula para cuando venga. Dale, eso, fíjense, en YouTube está todo. Fíjense también en YouTube, alguno que haga cuadrícula y que practique nada. Yo no lo sé, como hacerlo. ¿Eh? ¡Ah, está, está bien! ¿Se necesitan así que pasamos? Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Un gustazo, que anden bien. Gracias y nos estamos viendo la semana. Bueno, un placer. Gracias. Gracias por la invitación. Chao, chau, chau, chau. Gracias.